Me satisface comunicarles que en cumplimiento del compromiso adquirido desde el inicio de la administración con la CEMIC y particularmente con Don Gustavo, un mayoritario porcentaje, un 70% de los contratos y los montos de las obras que se han asignado a empresas han sido a empresas locales. Por primera vez en la historia estamos logrando que se transfieran las grandes inversiones de grandes empresas nacionales a empresas locales, a la participación de las empresas locales, con lo que se apoya sin duda a las economías regionales. Esto es un ejemplo de que en la presente administración ha sido una característica fundamental la reciprocidad de apoyo mutuo entre la SCT y la Cámara aquí representada. Quiero aprovechar para anunciarles a ustedes la apertura de una ventanilla electrónica directa del Secretario de Comunicaciones y Transportes a través del correo electrónico GRE-CEMIC, Cámara Mexicana en sus siglas, CEMIC, arroba SCT.gov.mx. Por medio de este correo podrán hacer llegar sus comentarios, inquietudes y aportaciones para que sean atendidas, Don Gustavo, personalmente por su servidor.